A ver, espera Pablo. Pablo, ¿qué vas a hacer con el Teatro Cueva? Lo voy a dejar en la cantería. Bueno, pero es para jugar con él, ¿eh? Tienes que jugar con él. Sí. Vale. ¿Alguien más quiere...? Sí, Olivia. ¿Qué vas a hacer tú con tu Teatro Cueva? Voy a jugar y me hace muñecos para recortarlos y ponerlos en la cueva mi casa. Muy bien. Jaime, ¿te ha gustado hacerlo? Sí. ¿Y todos estos quién son? Cazadores. ¿Los vas a recortar para tu Teatro Cueva? Habla con la boca. ¿Jugarás con Carlos? Sí. Si le enseñas y cuidáis los dos el teatro, podéis pasarlo muy bien. Vale. ¿Qué? Muy bien. Y lo pasará genial. Para que nadie pase así. ¿Habéis puesto rocas? Para impedir el paso. Yo he puesto una para que nadie pasera. Y tengo un animal para que vigile al pericilio. Por favor, por favor. Aquí se sienta. Mira, tengo una tabla de aquí. Y la tabla de aquí. Y la tabla de acá. Y la tengo debajo de mi sofá. Aquí la tengo. Pero así yo duermo. Y el resto aquí vai. Y no quieresỏ. Día de aquí. ¡Oh, corazón! ¡Oh, corazón! Sí. ¿350? Para условio de ZumaChемся Grandpa 53... ¡Oh, corazón! Sí. Y muy bien. Y en la razón. lesia.